Y les dijo, ¡cuidado! Guárdense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Guárdense de toda avaricia Guárdense de toda avaricia. Mi nombre es Pablo Flores Cárdenas, soy capellán de la Facultad de Psicología y de la Facultad de Educación. Y estoy rodeado por unos excelentes panelistas y les voy a pedir que ellos mismos se presenten. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Liliana Velázquez, soy colombiana. En este momento estoy estudiando Psicología Educativa y para mí es un gusto poder estar aquí con todos ustedes. Saludos, soy Abdel Eduardo Ruiz Muñoz. Yo vengo del estado de Jalisco. Estoy estudiando Educación en las Ciencias Sociales y también estoy agradecido de poder estar aquí. ¿Qué tal? Mi nombre es Gabriela Chávez, originaria del estado de Chiapas y estudio en la Facultad de Educación, la carrera de Enseñanza de Lenguaje y la Comunicación y estoy lista para este estudio de la lección. Excelente. Gracias por acompañarnos. Y antes de profundizar en el repaso de la Escuela Sabática, te voy a pedir, Liliana, que nos dirijas en oración, por favor. Sí. Oremos. Bienvenidos. Buen Dios, gracias te damos por tu amor. En este momento, al abrir tu palabra, queremos, Padre Celestial, ser dirigidos por ti. Amén. Que todo lo que estudiamos se quede en nuestro corazón y muchos puedan aprender y sobre todo practicar lo que vamos a estudiar en esta ocasión. Amén. 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 Ok. La codicia se define como un deseo excesivo por obtener riquezas o posesiones que no tienes, pero que sí las tienen otros. La codicia es un gran problema porque no glorifica a Dios. La codicia incluso está al mismo nivel que robar, que mentir, que asesinar. Y Dios sabía las grandes consecuencias de la codicia. Por ello es que este es el décimo mandamiento. Se encuentra en el decálogo. La codicia o avaricia son pecados mortales que incluso nos impiden entrar en la patria celestial. Liliana, ¿podrías, por favor, darle lectura a Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 9 y 10, para ver qué es lo que nos dice el apóstol Pablo? Claro que sí. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No herréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ábaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Gracias. Allí nos muestra la palabra avaricia, que sabemos que es similar a codicia. Ahora, Gaby, ¿nos puedes compartir acerca de lo que la Biblia nos muestra de un personaje que codició? Claro que sí. Básicamente, el inicio del pecado como tal, o de la codicia que narra la lección, se va hacia Lucifer, y específicamente a lo que dice Isaías, capítulo 14, versículos de 12 al 14. No sé si los estudiantes recordarán una vez que hubo un pastor que habló precisamente de este tema, de esos versículos, y hay algo bien interesante. Resulta que fue en un nivel de escala, y el fragmento que viene de Patriarcas y Profetas ese día domingo en la lección, habla de que lo primero que hubo en el corazón de Lucifer fue descontento. Ese descontento siguió en un aventurarse a codiciar, llegando a la codicia y finalmente a la rebelión. O sea, el inicio del pecado de Lucifer, que fue básicamente el precursor de este pecado, fue que hubo un descontento. O sea, significa que para que la codicia se pueda desarrollar, tiene que haber un descontento con algo que tú tienes. Y la Biblia, ahí en Isaías, dice que es bien claro. Lucifer tenía el lugar más elevado del cielo, tenía los privilegios poco menores al Hijo de Dios. Y aún así, con todo ese privilegio que se le había dado, tuvo descontento. Y ahí es como inició todo, con un descontento que después dijo, me voy a aventurar a codiciar, codiciar como tal, y luego pues llegar a esta parte de rebelión. Excelente, gracias Gaby. Y le voy a dar lectura a Isaías 14, versículos 12 y 13. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Y aquí está hablando de Lucifer, el que ahora es Satanás, que Satanás significa adversario de Dios. Dios, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Y el verso 13 es clave, donde dice, tú que decías en tu corazón, en tu mente, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, es decir, junto a los ángeles de Dios, levantaré mi trono. O sea, que él quería un trono. Había codiciado el trono de quién? El trono de Dios, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Y después dice el versículo 14, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. O sea que este ser creado codició el trono de Dios, codició ser igual a Dios. Y este fue un pecado mortal que fue destituido de la patria celestial. Ahora hay algo que nos llama la atención. De acuerdo a lo que dice Pablo, ¿le podrías, por favor, Abdel, dar lectura a Efesios capítulo 5, versículo 5? Y Gaby, darle lectura a Colosenses capítulo 3, versículo 5, acerca de cómo Pablo iguala lo que es la idolatría con la codicia. Y me gustaría que aquí, Abdel, nos comentaras algo al respecto. Dice, Efesios 5, 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idolatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y Colosenses 3, 5 dice, Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría. Ok. Bueno, es interesante esta situación de que pues sería comparar el pecado de la avaricia con el de la idolatría. Entonces, ¿por qué se da esta situación? Porque el ser humano, recordemos una frase que Jesús mencionó, que donde está tu tesoro también estará tu corazón. Entonces, si recordamos qué es el dinero, pues el dinero es más que nada una idea, porque vemos que a lo largo de la historia el concepto mismo del dinero ha ido cambiando. No es una idea sempiterna, sino que tuvo que surgir en un punto en la historia y desde entonces ha ido cambiando. No siempre, por ejemplo, fueron los billetes que hoy conocemos. En un punto no había monedas, se intercambiaban los bienes directamente. Y eso pues era considerado riqueza, esos bienes. Los bienes prácticos para supervivencia y algunos pocos lujos. Pero con el tiempo se fueron desarrollando otras cosas, monedas, fueron desarrollando ahora sí el papel moneda que tenemos el día de hoy. Pero siempre el objetivo del dinero ha sido pues obtener algo a cambio de él. Es un método, un medio para obtener un fin. El problema que tiene es que el humano pues es un ser egoísta y busca la acumulación de más y de más. Y pues llegó un punto en el que el ser humano dejó de usar el dinero o lo ha estado empezando a dejar de usar como un medio y lo ha convertido en su fin, en su propósito, en su meta. El problema de esto es que convierte a los demás en el medio para obtenerlo. Y lamentablemente, mientras más desea ese dinero, los límites de lo que tiene que hacer, vender u oprimir para obtener ese dinero o explotarlo se van bajando. Cada vez ven menos límites en cuanto a lo moral o lo aceptable para obtenerlo. Por ejemplo, podemos ver en el mercantilismo que hubo en Europa, cuando el ser humano, incluso el mismo ser humano, se convirtió en un bien para obtener dinero. Y la sociedad de hoy en día, más que nada, con una ideología que sabemos que es consumista, que promueve el consumo y el materialismo, más que nunca esa idea se ha vuelto cierta. El deseo de la riqueza y de la acumulación sobre la riqueza, sobre la moral, sobre la ética. Y el hombre ha llegado a ambicionar tanto ese concepto de dinero, que ni siquiera es algo real, porque, como lo recordamos, es solo un medio. Y además eso cambia siempre en la sociedad. Se ha obsesionado tanto con esa idea que, lamentablemente, pues está destruyendo al mundo y al ser humano en el proceso. Gracias, Abdel. Efectivamente, y sabemos que la codicia o la idolatría aparta nuestro corazón directamente de Dios. Ahora le vamos a arrojar una pregunta a nuestro experto, al pastor Filiberto Grageda, que nos pueda ayudar con la siguiente pregunta. Después de leer Josué, capítulo 7, ¿qué sucedió después de la poderosa victoria en Jericó? ¿Y qué mensaje debemos extraer de esta historia para nosotros? La orden había sido, no tomen de los despojos de Jericó. Y la historia sagrada, pues nos dice que, lamentablemente, Acán fue, pues, inducido por un espíritu de avaricia, de codicia, esencialmente de egoísmo. Lo mismo que causó la ruina a Lucifer ahí en el cielo y, por lo tanto, pues, está confinado, no solamente a este mundo, sino también a la destrucción final. Ha habido algunas otras personas también en la historia sagrada que nos ilustran este problema. Judas, Ananías y Zafira, por ejemplo, también, que de una manera tan, tan dramática, fueron castigados por desobedecer. ¿Qué debemos hacer? Yo anoté aquí, debemos de pedir la ayuda de Dios en todo momento. Debemos tener un espíritu de obediencia, debemos de mantenernos alejados del peligro, estudiar la Biblia, orar y confiar en el Señor. Muchísimas gracias, Pastor Grajeda, por su comentario. Pero aquí me gustaría que comentáramos un poco más acerca de Josué, capítulo 7. Dios guió a su pueblo por el desierto cuarenta años. Dios hizo que cruzaran el río Jordán en tierra firme, seca, cuando era una época donde se inundaba ese río. El primer desafío para ellos fue conquistar la tierra de Jericó, esa ciudad bien amurallada. Nadie sabía cómo obtener la victoria sobre Jericó. Tanto es que Josué comenzó a orar y comenzó a decirle a Dios que lo dirigiera, que le diera un mensaje, cómo derribar a esta ciudad. Y Dios le respondió y le dio ciertas indicaciones. Y nosotros sabemos que se les dieron ciertas indicaciones también al pueblo. Pero entre el pueblo hubo un varón de nombre Acán, que este varón no llevó a cabo todo lo que Dios le pidió. Y lo que Dios le había pedido es que todo lo que encontraran allí lo quemaran, lo destruyeran, excepto algunas porciones de plata o oro que fueran dedicados a Dios. Pero Acán tomó ciertas porciones de lo que había en esa ciudad y lo guardó. ¿Por qué las tomó y por qué las guardó Liliana? Ok. Bien, pastor. Antes de responderle, quiero que vayamos al libro de Josué 7, 21. Nos dice, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido debajo, en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Bien, claramente vemos que el pecado de Acán, pastor, y los que nos están viendo, no fue precisamente tomar el oro y la plata. Otra cosa fue la manera en que lo hizo, lo codició, claramente Dios ya les había dado una orden que estas cosas de valor las tomaran, sí, pero se las dedicaran a él. Pero él lo que hizo fue, ok, lo tomó, pero me lo quedó, lo codició, se lo guardó, prácticamente, bueno, lo estaba robando a Dios y claramente desobedeciendo una orden que él ya le había dado. Entonces, claramente, el pecado de él fue la codicia, codiciar estas... Algo que no le pertenecía. Esas cosas que no le pertenecían a Dios, ya había dado una orden, lo toman, sí, pero lo dedican a él. O sea, lo debían dedicar a Dios. Y él lo que hizo fue, sí, ok, lo tomo, nadie me está viendo, me lo quedo, lo llevo a mi tienda, y ya, ese fue su gran error. Excelente, Lili, gracias. Y, chicos, ¿creen ustedes que Acán pensó, meditó en las consecuencias de su pecado? Porque, por la causa de ese pecado, sabemos que muchos israelitas murieron cuando quisieron conquistar a la ciudad de Hai. Es más, me voy a ir todavía más atrás. ¿Creen ustedes que Satanás meditó un poco acerca del pecado de codiciar? Bueno, siento que uno no empieza codiciando demasiado, sino que la codicia aumenta gradualmente. Con muchos pecados, crece poco a poco. Lucifer tal vez no ambició primero el trono de Dios, sino algo más de adoración, algo más de gloria de parte de los ángeles. Pero con el tiempo, ese deseo fue creciendo, esa ambición también. Y pronto, con su situación, ya no se sintió satisfecho. Y fue aumentando y aumentando hasta que, de plano, ambicionaba el trono de Dios. Y tal vez, entonces, no imaginó los extremos a los que llevaría su rebelión como para atentar contra la vida del Hijo de Dios y para dañar a tanta gente en el proceso. Ok, gracias. Quiero señalar dos cosas muy relevantes. Entonces, precisamente el versículo que leyó Lidiana es muy importante porque lo primero, la confesión que él hace es vi un manto. O sea, la primera acción que hizo fue mirar, la primera mirada. Y Satanás, ahora ya como es conocido, fue lo primero que hizo. Una primera mirada hacia algo que no le correspondía. Y fue algo, o sea, es algo que así como a él le funcionó, ahorita ya está viendo las consecuencias de su rebelión, claro que sí. Pero en ese momento no lo vio. Pero ahora que lo ve, trata de dar lo mismo a los seres humanos. Porque sabe que poniéndoles una primera mirada los puede hacer caer. Y en ese mismo capítulo, el versículo 1, la Biblia no dice sobre Acán, dice, pero los hijos de Israel cometieron una infidelidad. O sea, no dice Acán, marca todo el pueblo. Y el problema está en que cuando una persona hace una primera mirada y no la evita, sino que la deja fluir, no daña solo a esa persona, sino a todos los involucrados. Entonces yo creo que muchos jóvenes hemos escuchado, no voy a la iglesia porque la iglesia hace tal cosa, la iglesia hace tal o cual cosa. La iglesia, entonces no solo es una persona, sale dañada toda la iglesia, toda la congregación. Los hijos de Israel cometieron infidelidad por una persona. Y Satanás y todo lo que él ha llevado empezó con una persona, pero arrastra a muchísima gente. Excelente, gracias Gaby. Y esto me trae a la mente cuando nuestro Señor Jesús dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo te digo que si tú miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste en tu corazón. Ahora sabemos que la codicia nos puede llevar a transgredir otros mandamientos, como lo vemos aquí en Acán. Codició y después fue influenciado para tomar algo que ya no era suyo, hurtó, robó. Y sucesivamente, también vemos el ejemplo de David, cuando él codició a Bethsabé. Después fue y la tomó, no le pertenecía. Después mandó incluso, por así decirlo, a matar directamente a Aurías. Ahora, cuando nuestro Señor Jesús dice eso en Mateo capítulo 5, no codices a una mujer. Jesús sabía que el pecado de codiciar va más allá de lo que ven nuestros ojos. Si un caballero codicia a una dama que quizás está casada y la toma, destruye a una familia. Esto es lo que no meditó Acán y no meditó, sobre todo, Lucifer. Y ahorita vamos a ir con nuestro segundo experto, el pastor Carlos Mora. Pastor, después de leer Hechos de los Apóstoles capítulo 5, versículo 1 al 11, le arrojo la siguiente pregunta. ¿Qué podríamos pensar que fue peor acción? ¿Retener parte del dinero o mentir al respecto? ¿Por qué un castigo tan duro se les dio a estos personajes, pastor Mora? Hoy en día, todavía para cualquier lector del texto bíblico, este pasaje en Hechos es chocante. Ananías y Zafira cometen un doble pecado y realmente que las dos cosas son dañinas. Primero, la codicia. Ellos vendieron y al final se arrepintieron. Vieron que era demasiada plata y dijeron, no podemos darle todo al Señor. Entonces, eso los llevó al siguiente paso, que fue mentir. Y es donde viene el problema. Ellos querían dar la impresión que estaban entregando todo, cuando no estaban entregando todo. Mintieron. Me hubieran dicho la verdad, estamos entregando la mitad de lo que ganamos. Y eso es lo que podemos compartir. Pero ellos, a la vez que querían dejarse dinero, querían recibir el reconocimiento, la alabanza de los otros, diciendo qué bondadosos son Ananías y Zafira. Y debido a esto, a ese pecado, triple pecado, que estaban cometiendo Pastor Flores, es que Dios primero muere Ananías y luego muere Zafira. ¿Por qué? Porque como dice el texto allí, no le habían mentido a los apóstoles, sino que le habían mentido a Dios, le habían mentido al Espíritu Santo. El pretender engañar a Dios es imposible. Y debido a ello fue que Dios finalmente los castigó. Excelente. Gracias, Pastor Mora, por darnos más luz acerca de lo que sucedió. Y efectivamente, el Espíritu Santo había puesto en el corazón de Zafira y Ananías vender lo que ellos tenían y cuando recaudaran el dinero, compartirlo a la iglesia para que no hubiera necesidades. Pero, ¿qué sucedió con ellos cuando ya tenían toda la plata? Como bien lo dijo el Pastor Mora, les entró, ¿qué? La codicia. La codicia. Y después de que les entró la codicia, tomaron, robaron algo que ya no les pertenecía. Y que habían dedicado al Señor. Gracias, Abdel. Que habían dedicado a Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Y hay algo muy similar a lo que sucedió con Judas. Judas, este hombre que pasó años a los pies del Maestro, que pasó tiempo viendo la bondad de Jesús. Y vemos lo que este varón hacía. Se dedicaba a recaudar los fondos. Pero cuando él tenía los fondos, una vez más, ¿qué sucedió, Lili? Bueno, la respuesta, Pastor, la llamamos en una sola palabra. Codicia. Él codició algo que no le pertenecía. Y es lo que hemos estado viendo con los distintos personajes hasta ahora. La codicia. Es como jóvenes, y es la invitación que les quiero hacer a los jóvenes y a los que nos están viendo. Y es, ¿qué estamos mirando? Nuestra vista debe estar siempre fija en Dios. Las cosas del mundo pueden atraernos. Pero cuando nos desviamos del objetivo que es Cristo, vamos a tender a pecar. Y eso es lo que queremos evitar, chicos. El pecado. Y desviar nuestra mirada de Jesús. Ok, excelente. Gracias. Vemos allí, Abdel, que en el Evangelio de Juan, capítulo 12, se comienza a narrar cómo Jesús es ungido en Betania por María Magdalena. Y cuando es usado ese perfume de nardo, perfume puro, vemos lo que entró en el corazón de Judas. ¿Qué dice el versículo 5 y el versículo 6? ¿Qué dijo Judas, Abdel? Dice, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraída de lo que se echaba en ella. Allí dice claramente cuál era su preocupación. La preocupación no era por los necesitados, era porque en su corazón había codicia, una vez más. ¿Deseas compartirnos algo referente a ello o a lo de Ananías, Gaby? Claro, hay algo muy interesante que sucede en ambos casos, que es un deseo de bien, o más bien un mal deseo disfrazado de bien. Tener intenciones no basta para cumplir el mandato de Dios. Ananías y Zafira sintieron el deseo y recibieron el llamado, pero al final no actuaron como tal. Y con Judas sucedió lo mismo. Estando cerca de Jesús y amándolo, aprendiendo de él, al final no entregó plenamente su corazón para ser transformado por él. Y hay una parte que leí en el comentario bíblico adventista que a mí me reprendió, porque habla sobre que cuando nosotros estamos en un culto de adoración y cantamos mi espíritu, alma y cuerpo, mi ser, mi vida entera, cual viva santa ofrenda, entrego a ti mi Dios. Pero en nuestra vida solo sentimos el deseo, pero no vamos a la acción. Estamos cometiendo el mismo pecado de Ananías y Zafira, porque nuestro mal deseo está disfrazado de buena intención. Y no debe ser así. O sea, como decía Lili, viendo a Cristo Jesús, estando cerca de él, no hay que solo sentir, ay, quisiera entregarme a Dios. No, es entregarse plenamente, porque si no estamos cometiendo el mismo pecado que cometieron estos personajes. Excelente. ¿Y cómo nosotros podemos entregarnos a Dios para evitar que nosotros codiciemos? Les voy a pedir que nos acompañen a leer Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 7, donde ahorita le vamos a dar la lectura. Yo les comparto algo que viene directamente en la Escuela Sabática, donde dice que la solución a la codicia y a la lujuria es andar en el espíritu, no en la carne. Porque los que andan conforme a la carne sabemos que van a la muerte eterna. Los que no conocen a Dios andan en la pasión de la lujuria. O sea que tenemos que conocer a Dios para no codiciar y para no andar en las pasiones conforme a las conscupiscencias carnales. Sin embargo, los que siguen a Jesús se niegan a sí mismos, toman su cruz y escapan de la corrupción que hay en el mundo a causa de la lujuria. Y en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 6 y versículo 7, nos da la fórmula, nos da el remedio para no codiciar. ¿Le podrías dar lectura, por favor, Lili? Pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Gracias. Ahí está el llamado solemne. Recuerden que nada hemos traído al mundo e indudablemente nada nos vamos a llevar. Pablo dice, pónganse felices con lo que tienen y no codicien, porque en la codicia hay perturbación. Y voy a leer solamente una línea de El Camino a Cristo, página 32. Lo que no venzamos nos vencerá a nosotros y nos destruirá. Así es de que el llamado es a que miremos y conozcamos más a Cristo Jesús. Comparte una frase con la que te quedas de esta Escuela Sabática, Abdel, igual compártela a la audiencia. Bueno, algo que es importante es pensar en las consecuencias del pecado que estamos cometiendo. Y en lugar de observar el pecado, observemos a Dios. Excelente. Gracias. Liliana. No desviar nuestra mirada de Jesús. Amén. Tomar la decisión de servir a Dios y permanecer junto con Él. Amén. Gracias. Los invitamos para que sigan contemplando a Cristo. Sigan permaneciendo en Cristo y eso nos evitará que nosotros codiciemos cosas que nos alejan de Dios. Que Dios los bendiga y los seguimos invitando para que nos sigan acompañando en estos repasos de la Escuela Sabática. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!